Gira. Lo vamos a repetir por favorito. ¿Puedes quitar el truquillo, amigos? Sí. Es una preparación diferente a las que he hecho. Mi equipo está mucho más completo. Mi papá es mi entrenador y trabajamos de una manera para podernos llevar este campeonato a la Comarca Laguna. ¿Qué tuviste que mejorar para que sientas que la tuve de la mañana? Trabajamos mucho la condición física. Trabajamos muy bien, la verdad. Y sobre todo, traer condición física para pelear aquí. ¿Dónde te preparaste? Me preparé en Gómez Palacio. De ahí soy. Y en la arena Gómez Palacio. Y tuvimos sparring de Durango y de San Pedro, Coahuila. Ahí en donde esparación nos preparamos. Me dijiste que tenías dos sueños. ¿No? ¿Dos promesas? Dos sueños. Dos sueños. ¿Cuáles son? Explícame. Uno de esos sueños es enfrentarme a Mariana Juárez, que es algo que desde que yo empecé en este deporte yo lo decía. Algún día le voy a pelear con ella. Este, y el otro es ser campeona del mundo nuevamente y sobre todo del Consejo Mundial de Oxxo. Y, pero, ¿por qué tenías ganas de pelear contra la Barbie? ¿Desde chiquita eras fan o por qué? Pues porque cuando yo empezaba en el gimnasio había revistas o había programas de ella, de sus peleas. Y pues yo la veía como la mejor, ¿no? O sea, como, ah, es un ejemplo, no sé, cuando yo empezaba yo decía, si yo también quiero ser así, yo también quiero pelear algún día que haya revistas de mí o que haya programas de mí pegados en todas partes. Y yo decía, yo voy a pelear algún día con ella. Entonces, por eso, pues aquí está uno de esos sueños, es enfrentarme a Mariana Juárez. No se pierdan mi pelea por tu DN.